El acto de titulación de 204 nuevos profesionales que tributa la Universidad de Granma se realizó en el Teatro Principal de la Ciudad de Manzanillo, segunda urbe del territorio granmense, con la presencia de las principales autoridades políticas, gubernamentales y padres de los graduados. De los titulados, el mayor por ciento corresponde a egresados en ciencias pedagógicas y el resto lo hacen en ciencias agropecuarias, técnicas, sociales, económicas y de la cultura física. Por su desempeño científico y extensionista, 37 jóvenes concluyeron con títulos de oro. Dentro de esta masa de jóvenes valiosos se distinguen 26 premios al mérito científico. La fuerza de la avanzada y que estamos seguros que con ese mismo ímpetu de superación darán continuidad a su vida laboral. 37 títulos de oro serán también reconocidos. Los profesores distinguen, en este caso, la integralidad, que va mucho más allá de un índice académico. Atesoran excelentes resultados docentes, pero también amplia y destacada trayectoria en el movimiento científico, extensionista y en las organizaciones políticas y de masas. En nombre de los graduados, Roberto Antonio González Pérez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ratificó el compromiso de los nuevos profesionales. Hemos aprendido el verdadero sentido del esfuerzo, la amistad, la unión, el espíritu del servicio, la vocación de ayudar, la voluntad de superarnos cada día que pasa y aspirar siempre a la innovación y al crecimiento como hombres de bien y de paz. Los mejores graduados y títulos de oro recibirán el reconocimiento por su trayectoria en el acto central de la Universidad de Granma a realizarse el venidero 15 de diciembre en Bayamo. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.